Aprovechando el fin de semana largo vamos a tener esta actividad que es organizada por la Asociación Civil Vida Plena que administra el hogar de ancianos de nuestra localidad y bueno, acompañando nosotros desde el municipio este picnic bailable que va a ser a beneficio obviamente del hogar. No tiene necesidades muy complejas pero sí necesita seguir administrando es un hogar donde viven personas, donde viven personas mayores que tienen distintos problemas que resolver, que atender y más que nada es poder seguir contando con los recursos suficientes para seguir administrando el hogar y que las personas que están allí puedan seguir desarrollándose sus años de vida como corresponde, ¿no es cierto? Estamos vendiendo lo que es este bono de contribución que sirve a la vez para colaborar con el hogar pero también es la entrada a lo que va a ser el picnic bailable donde va a estar Maravillas Alemanas, donde va a estar los aldeanos un grupo de la localidad de Valle María que van a estar actuando y también va a estar bailando el grupo folclórico de adultos mayores de la localidad, un taller municipal que va a estar haciendo su participación también en el evento. El bono cuesta 250 pesos, es todo para beneficio del hogar y lo pueden adquirir en distintos comercios de la localidad de Valle María pero también a través de medios telefónicos pueden hacer reserva de este bono que le va a servir para ingresar al picnic pero si no quieren venir o no pueden venir ese día pueden comprarlo también y colaborar porque es un bono de contribución y a la vez participan de un sorteo por tres premios que es un cordero, un costillar y un lechón así que importantes premios para aquellos que quieren colaborar. Vamos a seguir difundiendo lo que va a ser este evento es el 21 de noviembre en el Centro Cultural Héctor Pedro Ror de la localidad cerquita nomás de lo que es el Complejo de Piletas así que es un lugar que estamos utilizando para este tipo de eventos y actividades el evento va a comenzar aproximadamente a las 18.30 horas va a haber servicio de bufet con distintos productos gastronómicos para que los que participan del evento puedan disfrutar y como te comentaba, las entradas las pueden adquirir en distintos comercios de Valle María y también por medios telefónicos pueden hacer reserva de las mismas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!